¿Qué significa la elección de los bufetes directivos del Senado de la República y de la Cámara de Diputados en este momento? No es algo común y corriente, es trascendente. Hay algunas opiniones sobre el asunto y me gustaría ponérsela a ustedes para luego hacer una reflexión y que podamos compartirla ambas partes, ustedes y yo. Vamos a ver lo que dicen ellos sobre este asunto. Ustedes recordar que es un proceso de evaluación para fines de ver si van a ser ratificados o sustituidos en su puesto. Hay que apelar al buen criterio de idoneidad y de actores que sean capaces de garantizar procesos electorales con equidad. Bueno, Tommy Galán, que es un hombre de Danilo Medina, que es senador por la provincia de San Cristóbal y Julio César Valentín, que era de Leonel Fernández. Uno no sabe si, porque hay quienes dicen que Julio César fue de los que se corrieron para donde Danilo, pero bueno, él estaba en el grupo de Leonel y ellos hablaban de lo que deben ser los procesos de elección. Por ejemplo, de los miembros de la Junta Central Electoral. Y cuando les hablaba de la importancia que tienen quienes dirigen el Senado y la Cámara de Diputados, recuerden ustedes que les comentaba, es que el Ejecutivo, ustedes saben que hay un partido que lo tiene todo. Pero ese partido tiene dos líderes que deciden. En estos momentos, Danilo Medina tiene mayoría en el comité político y es el que tiene el poder. Cuando un partido no hay ideología ni principios, como es el PLD, que ya no hay ideología ni principios, no hay lealtades. Lo que hay es negocio. En el PLD lo que se hace es negocio. Y cuando un partido está así, que lo que se hace es negocio entre sus miembros y dirigentes, no hay lealtades ni principios a nada, el que está en el poder ejecutivo decide. Es decir, que el liderazgo de Danilo Medina en este momento es como era el liderazgo de Leonel en aquel momento, que era el presidente y todo el mundo quería estar bien con él y él era el que podía comprar o decidir. Ahora es Danilo el que puede. Entonces, Danilo, que él tenga la posibilidad de decidir quién va a ser presidente de la Cámara de Diputados y quién va a ser presidente del Senado, eso garantiza no solamente que en el Senado y en la Cámara de Diputados se van a hacer las agendas que Danilo mande, las que él mande y como él las mande, sino que esas agendas se decidirán en el sentido que él trase. Y la sociedad dominicana en este momento tiene un momento, una circunstancia, una coyuntura espectacular porque es muchas cosas que decidir. Tenemos a un presidente de la Junta tramposo e ineficiente que ha metido a este país en un tollo de elecciones y que algún día se sabrá todo lo que ha hecho Roberto Rosario en la Junta y hay que cambiarlo. Pero no es cambiar a Roberto Rosario por otro peledeísta o cambiar a los demás miembros, cambiar a Rosario Graciano y cambiar al otro atlátere de Roberto Rosario que es César Francisco, Félix y Félix, por otros iguales o semejantes. No, es barrer esa junta y poner ahí a gente que el pueblo le crea, gente decente que el pueblo le crea. Reinaldo Pared dijo que si el PLD ganaba prácticamente le prometía a Roberto Rosario que se quedaría en la Junta. Yo creo que eso no va a ser posible porque esa es una Junta desacreditada, una Junta que nadie cree lo que esa Junta hace o dice. Y en consecuencia hay que sacar esa Junta. Ustedes dirán, bueno, pero las elecciones no son ahora. Bueno, no serán ahora, pero hay que construir de manera idónea y con algún tipo de garantía para la ciudadanía dominicana que la gente que va a estar ahí sea gente decente y esa Junta la nombra el Congreso. Entonces no puede ser una Junta que Danilo mande a poner a través de los bufetes directivos que se hagan ahí en el Congreso. No puede ser la Junta que Danilo mande porque si es así no se hacen elecciones y Danilo se queda y se acabó. Si vamos a darle un viso de democracia y de decencia a esto, tiene que haber una Junta distinta. Pero, señores, ¿y la justicia? Las altas cortes. ¿Hay que elegirlos? ¿Hay que elegir gente despolitizada? Aquí nadie tiene la más mínima duda de que las altas cortes no responden, comenzando incluso por la Suprema Corte de Justicia, no responden a una justicia independiente. Todo el mundo sabe aquí que en el Tribunal Superior Electoral se falla en favor del PLD. Todo el mundo sabe que en el Tribunal Constitucional se falla en favor del PLD. Todo el mundo sabe que en la Suprema Corte de Justicia no solo se falla, sino que se manda, se ordena a decidir políticamente. Entonces, ¿quién puede creer en eso? Por eso les estoy diciendo, la elección de la gente que va a presidir la Cámara de Diputados, tengo entendido, alguien me comentaba, como que Danilo Medina, si había echado para atrás con lo de poner a su hermana ahí, porque era tan evidente el asunto, y que entonces a Danilo le habrían dicho, mira, pero en vez de poner a tu hermana, ponga a una gente que sea leal y que no sea hermana tuya, porque por lo menos así se disimula. Pero tengo entendido que no va a negociar a Reinaldo Pared Pérez en el Senado, porque es una persona clave para él. Pero así no puede ser. Si Danilo quiere que la gente que se elija en las cortes, en los tribunales, tenga algún tipo de respeto y representatividad del pueblo, legitimidad ante el pueblo, debería hacer la cosa un poco decentemente. Y hablo de él porque él es el que decide lo que va a haber en el Senado, en la Cámara de Diputados, en las altas cortes, en las juntas centrales. Es lo que Danilo diga lo que va a haber. Entonces yo creo que convendría, convendría que se haga, que él dé una muestra de que él es un presidente que está interesado en que el país, después que él mismo lo metió en este tollo, con la compra de la reelección y con todas esas trampas que ha hecho. Que se reivindique. Tal vez. Pero esta sociedad necesita transitar otro camino. Vamos a la pausa y regresamos.